¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sipete, very bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva cómo mueves! ¡Vamelo a ver con la hermosa! ¡No me llena! ¡Su salsita! ¡Su salsita! ¡Vamelo a ver! ¡Su maderita! ¡Su madrita! ¡Así! ¡Ay! 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 ¡Vue, vue, vue ¡vue! ¡Suscríbete! 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 Amigos y amigas, estamos contentos y felices de estar en esta noche espectacular. Siguen cayéndose los vasos. Y no se rompan, no se rompan. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está mi amigo Roberto, que no lo veo? ¡Suscríbete! ¿Dónde está Roberto? ¡Suscríbete! ¡Schabete! ¡Suscríbete! Ahí está Roberto. Venga Roberto por acá Acérquese Roberto por acá Oye, estamos contentos, estamos súper contentos Súper felices Roberto Porque hoy día estamos celebrando un día espectacular ¿Algunas palabras para tu esposa por favor? Frente al público ¿Está su público? ¿No puedes hablar? Muy bien, no te preocupes Entonces vamos a hacer algo bonito Nos ponemos todos de pie por favor Todo el público se pone de pie Todo el público se pone de pie Nos ponemos para ver el público de pie Niña Quiero que todo el mundo me acompañe Y hacer un conteo regresivo bonito Contamos 10 9 8 7 6 5 4 6 2 1 2 3 2 3 3 4 7 8 8 8 9 10 10 10 9 10 13 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 22 21 23 22 22 23 De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para bendiga a Dios Hoy volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades ¡Las horas salió! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Hoy por ser día de tu santo te bendimos a cantar Tania, vas a apagar la velita de la voz de tres Apaga toda la velita de la voz de tres Antes de apagar la velita, pide que sea nuestro Señor Para que Diosito te bendiga con mucha salud, felicidad, preferida Tania, apaga la velita de sala una Tania, apaga la velita de salas dos Tania, apaga la velita de salas tres ¡Felicidades, felicidades! Felicidades, felicidades, felicidades Que tengas hecha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarme con calor Que sirva nuestra alegría, que eso fue el marocitar Y lleva todo el corazón en mi cantar ¡Viva, viva! Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas hecha toda la vida ¡Aquí me se apagas! ¡Que vive el centro! ¡No se apague esta herida! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarme con calor Que sirva nuestra admiración Que eso fue el nocitar Que lleva todo el corazón en mi cantar ¡Viva, viva! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas hecha toda la vida! ¡Viva, viva! ¡Viva! expresarte nuestro amor para desearte lo mejor y abrazarte con el calor reciben nuestra obligación el son por entra musical me lleva todo el corazón en mi cantar felicidades felicidades que tengas dicha toda la vida mando fuerte por la Tania por favor corten las palmas para ellos que lindo muchas gracias de todo corazón y seguimos con música